¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el nuevo parche 12.13 con muchos, muchos cambios, sobre todo Maestro G, venga, vamos la puta. Pero bueno, no los he leído en general, pero el de G sí que me lo he ojeado por encima y he dicho, hostias. Pero bueno, bastante gente se está quejando, la verdad. Uy, a ver, te lo voy sin querer. Dicho esto, antes de seguir, deciros que hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LOL para que haya gente que esté pie en un ELO y quiera subir divisiones, o quiera aprender Macro Game, Micro Game, o jugar con cualquier otro campeón. También en la descripción tenéis mi canal de Twitch, ¿vale? Donde hago directos diarios y sorteos, también casi diarios. Así que puede participar todo el mundo, juego con subs. Os aconsejo que me sigáis tanto en Twitch como en YouTube para activar la campanita, para recibir notificaciones de cuando hago directos y os metéis. Dicho esto, buffs a campeones, ¿vale? Renecto nuevo, ahora la R tiene un 10% más de bonus de ratio de AD, ¿vale? Está bien, sin más, ¿vale? Pues ahora Renecto va a meter mejores hostias. A pesar que Renecto luego en mid-led game se desinfla un poco, pero bueno, es un champ que... Este buffo, pues, puede venir, le viene muy bien, evidentemente, pero bueno. Elise, la vida base cambia de 625 a 650. Parece una tontería, pero esto algo se nota, sobre todo en jungla, a la hora de tanquear. El crecimiento de vida cambia de 107 a 109, no está mal, y la armadura aumenta de 27 a 30, está guay. O sea, sé que para aguantar, mejor. Le han hecho más tanquecita. No tanques, sino aguanta más. El daño de la Q, forma humana, cambia 40 a 70 a 100, tal, tal, a 40, vale, 5 en el nivel 2, 10 en el 3, tal, vale. Digamos que en cada nivel, cuanto más sumes, cuanto más aumenta la Q, pues más daño hace, pero en la forma humana, en la araña no, así que bueno. Los cambios, pues, bueno, están bien. Digamos que aguanta más. Evelyn, la curación por segundo de la pasiva cambia de 1575 a 15150. ¡Hostias! Aquí hay un cambio muy radical, ¿eh? La reducción de resistencias de la W cambia de 25 a 35 a 35. ¡Hostia! También, joder. Ahora la R tiene una pasiva de 1,25 segundos de CD. ¿What? Interesante. Filestix, Evelyn se va a ver bastante. La puto odio. Hacía mucho que no, bueno, hacía mucho no, pero últimamente no la veía tanto, pero la vamos a ver más. Filestix, la duración del miedo de la Q cambia de ti, 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 a, vale, le aumenta en todos los niveles de 0,25, ¿no? Sí. Vale, va a ser todo, vale, bueno, pues mira, más TC. De puta madre, el daño total de la R cambia de tatá, más 225 a, vale, le aumenta en todos los niveles y le aumenta el porcentaje también. Vamos, que Filestix va a poder carrilear mucho mejor las partidas, así que todos los aumentos de Filestix en el ojo bajo lo aconsejo mucho para carrilear partidas. Una buena R en una teamfight y te la haces solo. Y más ahora que le han hecho estos cambios, pues aprovechar sobre todo este, es bestial. Clare, que puto asco de champ. El bono de RTAD de la Q cambia de 60%, 120 la segunda Q, ahora 60, 130 la segunda Q. Vale, le han aumentado esto y le han aumentado también para la segunda Q, o sea, sé que vale, hace más daño con la Q, perfecto. El CD de la W cambia de tatá, segunda, o sea, tatá, tatá. Vale, le han bajado también el CD de la W, pues de puta madre, sinceramente es un buffo bastante fuerte, Clare es un personaje de la hostia, pero tienes que saberlo usar, pero es increíble. Así que mira, ahora que le han hecho estos cambios, aquellos que estéis interesados, darle. Cartus en la armadura cambia de 18 a 21, para jungla viene muy bien, ahora ya va a aguantar mucho más en jungla. El crecimiento de vida cambia de 101 a 110, sin más. Ay, Catus está bien, vale. Esto yo creo que lo harían más por el tema del cartus jungla, quizá. Sobre todo este. Talilla, eh... El daño de la Q cambia de titititi, vale, aumenta 5 cada nivel, ¿no? Sí, 5, vale, pues vale, perfecto. El coste de mana de la Q cambia de titititi a... vale, le han bajado el coste de mana de la Q, pues hace más daño y menos mana, guay. El daño bonus de la Q a monstruos cambia de 30 a 25, o sea, se hace menos daño, la cual los monstruos para junglares está peor. Nuevo ahora la Q se unea a monstruos en su segundo lanzamiento. Anda, coño, oye, pues vale, normal en parte que le hayan que bajar un poco el daño, porque ahora se unea al segundo lanzamiento. Parece una tontería, pero quizá le ayude a la hora de farmear. La R ya no se pone en CD cuando Talilla se come una trampa que recibe daño cuando la usa. Hostia, esto está bastante guay, eh. Parece una tontería, pero esto, más de una vez, sin daros cuentos, ayudará a un huevo. Galio, el daño máximo de la Q, mira, Galio es un personaje que voy a subir a Máster a 7 en breves, así que le veréis en mi canal en breves. Hay daño máximo de la Q por tick, cambia de 2% más tal, 66% cada 100 de AP a 2,1, vale, a más daño. Vale, pues más daño, está bien, sin más, tampoco le han hecho un buffo de la hostia, pero bueno, sigue siendo Galio, sin más. Es más el CD que el daño, pero bueno. Vex, el CD de la Q cambia de tal, tal, vale, le han bajado el CD de la Q, está bien, el ratio de AP de la Q cambia de tal, tal, vale, le han buffado a la Q. Y viene Maestro G, ¿por qué es tan verde? Porque Maestro G es un rework súper bestia, ¿vale? ¡Súper bestia! Bueno, para empezar, aunque esté en inglés, pero bueno, da igual. Bueno, es que se acojonante, tío. A ver, por aquí está en español, ¿no? Creo. Ni, 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 ni. Lo primero que van a subir es el rango de autoataque de Maestro G de 125 a 175. Es un puto canteo, parece que no, pero es el puto rango del básico. Va a tener más rango, muy bien, nice. Pero luego viene, el coste de mana cambia de 50 a 40 más 6% del mana máximo por segundo. La W ahora da 60% de tenacidad durante los primeros 0,5 segundos, vale, quizá no sea mucho, pero es un 60% de tenacidad, vale. Y el CD de la W baja de 28 a 9 segundos. Ese es un puto canteo, vale. En serio, es un puto canteo, en serio. Evidentemente, vais a tener, es como por aquí, bueno, como por aquí, que coño. Se va a gastar mucho la mana, se abusa mucho de la W, hay que tener cuidado, pero si juegas con cabeza, tío, es un buffo muy bestia. Por ahí, 20 segundos, es que le van a bajar 20 segundos el CD a la W. Es muy bestia el cambio, es muy heavy. Aunque cueste mucho más el mana, es muy heavy el cambio, tío. Así que, bueno, se va a notar, pero bueno, veamos. Aún así, me da miedo lo del tema de más rango de autoataque, pero bueno. Se va con el partido de la fungla. El bonus de velocidad de ataque a la pasiva cambia de tata, vale, más velocidad de ataque, perfecto. Regeneración de vida menor, eso es un nerfeo. El coste de mana de la Q cambia de tal, 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 vale. Tiene más coste de mana la Q. Esto está bastante bien, lo de la velocidad de ataque. Es más, se va a notar mucho a la hora de jungler. Aunque bueno, esto le bajo de mana, pero bueno, está bastante bien. Nerf a campeones, Corki. El rate AD de la E cambia, vale, le han bajado... No, de 10 a 15%. El daño de la R cambia de... Esto es lo que seguramente le hayan toqueteado. 10 menos aquí, 10 menos, más 100 de AD, a 15, 75 de AD, más... Vale, 12 AP, 20 de AP. Vale, vale, vale. Lo han hecho menos híbrido, parece ser. Para aquí, el porcentaje de AD, AP, de AP, AP, que diga, de 20 a 12, se va a notar. Bolivia, la velocidad de movimiento de la Q cambia de... Hostia, pues ahora lo corre menos. Jodete, puto. El daño de la Q cambia de... Vale, ahora hace menos daño. El bono de ratio de vida W cambia. Ahora, tío. Menos vida con la W. El daño base de W cambia de... Menos daño de la W. El daño máximo de la E cambia de... Menos daño de la E. Y el daño máximo de enemigos que no son capaces, que no son campeones, cambia de 700. Vale, y menos daño a cualquier bicho que no sea campeón. Es un nerfeo. Parece que... Hostia, le va a doler a esta boli que flipas, eh. Sí que es verdad que está muy fuerte. Uf, le va a doler. Ajustes completos, buen. Lo odio este canchán, tío. Me da hasta pericia leerlo, tío. Lo voy a leer por mí. Bueno, el ratio de la E AP baja de 8% cada 100 de AP a 6. Vale. De 8 a 6 es un canteo. Cabe en la Q. El daño base por golpe aumenta. ¿Eh? El último tijeretazo aumenta. Joder. 25% a 35, pero los daños... Sí, aumentan los daños en cada nivel y encima el porcentaje AP. La hostia. Daño verdadero del centro baja de... Vale. Le ha quitado daño verdadero. Eso se va a notar. Ya sabéis que es el que ignora armadura y resistencia mágica al enemigo. El daño es el minion baja de... Vale, va a formar más lento. Nueva verdad ejecuta los minions por debajo del 20% de vida. Hostia, puta. Vale, vale. Esto es un nerfeo, pero coño. Flipa con esto, ¿eh? Joder, para agitar la polla. Cambios del W. La duración de la niebla baja. Un segundo. Bueno. Jode un poco porque está muy rota W. Bien usada, pero bueno. Los buenos de resistencia aumentan. Ah. Guay. Vale. Aumenta en cada nivel y encima el 5% va a 7. Pues de puta madre. Cambios en la E. El CD aumenta D. Titi, titi, titi. Vale. Vale. En el primer nivel no se nota, pero a partir de eso se empieza a notar. Cuanto más se suba la E. Al último nivel son 2 segundos. Parece una tontería, pero cuidado. El bonus de daño mágico aumenta de 10-15%, da 15-20%. Vale. Joder, toma bufaco de la hostia. CD cambia de 50% a 25-65. O sea, si el late game es la polla, en early game se nos va a notar un W. En plan, en early game se va a notar para mal y el late game se va a notar para bien. Sí que es verdad que el late game es un poco mierdas del personaje. Bueno, tampoco te creas. El bonus de rank aumenta de 50-75. Uh. Ah. Eso duele. Cambio de la R. El daño por aguja aumenta a 8%. Vale. Pues aumenta en cada nivel y luego el porcentaje de AP también aumenta en 1. No está mal. Y nuevo. Ahora tiene un CD de 1,5 segundos y ya no necesita atacar entre casteos. Guau. Esto está muy bien. Este está muy bien, en serio. Cambios a Sivir. Los tengo que leer, ¿vale? Luego era Sivir. La van a cambiar a la bestia. Y va siendo hora porque, joder, mira. Para empezar, espero que cambien este Splasar porque, en serio, me da puto dolor de cabeza ver el Splasar. No sé vosotros, pero, en serio, mirad el Splasar. Miradle la boca, la cabeza, la... Espero que cambien este puto Splasar. En serio. Es que comparáis esto, que aún así, pero está bien con esta cara. Creo que la cara me parece un zombie. Aquí no jodas. Para empezar, modificar las estadísticas base de Sivir, ¿vale? Van a ser un poco rápidos. El mana cambia de 30, vale. Lo han aumentado el tema del mana, por nivel. La regeneración de mana baja, ¿vale? Pobre, si lo aumenta el mana, baja la regeneración. El AD cambia de 63 más 3, o sea, 58 más 3, con 3 por nivel. O sea, sé que cuanto más nivel, 9. La vida base cambia de... Vale, tiene menos vida base, aguanta menos. El crecimiento de velocidad de ataque aumenta. Vale, parece ser que la están enfocando más al late game, me parece. Cambia de la pasiva. Una de las mejores... Va, el sombrasud ahora va decayendo cada 2 segundos en lugar de cada 2 segundos planos. La velocidad de movimiento aumenta a 40... ¡Hostias! ¡Uh! Esto mola, ¿eh? Esta mierda mola un huevo, ¿eh? Bueno, más velocidad de movimiento y modificando cuanto más baja tras activarse. ¡Joder! Va a tocar los cojones Sivir. Pero está bien porque Sivir, tío... Yo creo que está la mierda más profunda. Cámbese la Q. Más daño según el crítico y modificaciones clave. Pues cuanto más crítico, más daño. ¡Joder! La habilidad clave que ahora está en Draming por crítico aumentada tendrá menos ratio AD y mucho más CD, pero se compensará con más daño en late. Vale, o sea, sé que en early game va a hacer menos daño la Q, pero en el early game te vas a cagar como TD con la Q, ¿no? La idea y la vuelta. Vas a flipar. Daño base 75-95 a 15-115. ¡Joder! Se nota un huevo. En LED está roto. En early, hostia, miradlo que le baja en early. Su early va a ser puta mierda, el early de Sivir, por lo que veo. El ratio AD cambia 70% a 70% en todos los rangos. Puta mierda, el CD aumenta 7 a 12-10. Puta mierda, el tiempecaste ahora escala a 100-1. A 0 según la velocidad de ataque. El daño ahora aumenta sobre la probabilidad de impacto crítico. ¡Hostia puta! 100% el daño. Esto es un canteo. Es que está hecho para LED game. La Sivir ahora, ¿vale? El coste de mana baja en 70-50. Oye, pues baja bastante en LED game el gasto de mana. De 110 a 75, cuidado. Velocidad de la Q cambia de TT a 1000 cuando se lanza y cuando vuelve. Anda, que guay. Ahora es más rápida, ¿no? La velocidad de la Q. V-Dable. El ricochet ahora será clave en Sivir. La W-Sivir siempre ha sido importante. Perdió mucho poder y eso sí que es verdad. Requiere que se hable ya la clave de la campeona. Vale, ahora aumenta 4 segundos de MD3. Otorga 20-40 por el CMO de ataque. Está bien. Ahora tiene 7 rebotes como límite. Vale, podría volver a rebotar en enemigos que ya han sido golpeados. ¡Oh! Parece que no, pero esto es la polla, ¿eh? El ratio de rango cambia de 30-90 a 30 base. Vale. El rango de rebote aumenta de 450-500. Está muy bien. El coste de mana, pues bueno. El LED game baja un huevo. Está guay. La E ahora Sivir tendrá mucho más sustain. Ya no da mana al bloquear una habilidad. ¡Ay! Eso molaba antes. Ahora no vas a poder porquear mucho, ¿eh? Es que es eso. Si bien early ahora es como un poco mierda, parece ser con este cambio. Pero en el LED game te cagas. Ahora cura un 60-80% del AD. Más 50% del AP. ¡Hostia, cuidado, eh! Coño. Ahora te curas con la puta, ¿eh? Ahora activa su pasiva. ¡Hostias! ¡Zorra! El coste de mana aumenta de 0 a 40. Vale. Gasta mana. Ya no te da mana y encima gasta mana. El CD aumenta de 22 a 10 segundos a 22 con 14. Vale. Evidentemente de 22 a 14 la han aumentado en 2 segundos el CD. Pero vamos, está bastante bien la E. Y la R. La definitiva se pareció a la de Ari. No. No. ¿Se va a mover? Por último, uno de los cambios claves estará presente en la definitiva. Ya que sí podría ir aumentando la duración de la R si mata enemigos. Además de poder recargarla si pega constantemente. No me jodas, tío. ¿Va a ser una R de continuo o qué? Ya no otorga velocidad de ataque o velocidad de movimiento de golpe. Sigue dando 20-30% velocidad de movimiento a Sibi y aliados. Eso está muy bien. Esto siempre me ha molamazo. La duración aumenta de 8 segundos a 12 segundos. Ahora se refresca la R si matas a un enemigo durante los 3 segundos haciendo daño. Huye a Let Game que se trae la Sibi, chaval. Los autoataques durante la R ahora reducen el CD de todas las habilidades en 0,5 segundos durante la Ultimate. Vas que vas a tener la Q cada nada, la W cada nada. El Let Game va a ser bestial. Hostias. Resumen de reward. Viste los cambios, el resumen queda claro. Rayo quiere hacer una Sibi en una gran AEC de Let Game con muchísima escalada y mucho daño al final de la partida. Al principio es una puta mierda. Ahora tenemos que utilizar la R con mucha cabeza porque reducirá el CD de nuestras habilidades con autoataques porque podremos spamear la Q la W si pegamos bien en peleas. Además de poder recuperar vida y tener más velocidad de movimiento si usamos bien la E. Su puta madre. Sibi, chavales. Iba siendo hora. Iba siendo hora de que le hagan un cambio brusco a Sibi porque la pobre estaba un poco... No es que estuviera en la mierda, sino que no lo usaba ni puto Peter, tío. Con este cambio lo más seguro es que la gente le dé ahí a full. Buffs de objeto. Bueno, todos los objetos míticos de letalidad verán mejoradas sus pasivas. Nice. Por ese deleteo. Y cambios generales al Cervenador Divino. El daño de brillo del 12% de vida máxima al 6% de vida máxima. Vale, la acumulación cambia. Bueno, vale, hacen cambios en... Esto es lo que más me raya. Míticos de letalidad. Cuidadito ahora con la letalidad, chavales. Y bueno, hasta aquí los cambios. Sinceramente lo de G me ha dejado muy loco. Y lo de Sibi va a ser muy gracioso. Va a ser muy divertido ver la nueva Sibi. Y espero que le cambien el plaza deforme que tiene en serio. Red, cámbialo. Así que nada, chicos. Hasta aquí los cambios del parche, ¿vale? Espero... Siento si se alarga un poco más de lo que esperaba el vídeo. No creí que fueron tantos cambios al final. Sobre todo por el de G y el de Sibi no se ha llevado mucho tiempo. Pero bueno. Decir algo más yo que al principio hago coach privado de clases de lore. Para que haya gente que esté pillando un elo. Está bajando divisiones. Está ahí pillada. Quiera mejorar con el campeón. Quiera aprender microgames o macrogames, etc. En la descripción tenéis mi canal de Twitch. ¿Vale? Seguidme. Activar la campanita. Hago directos. Sorteos. ¿Vale? Para todo el mundo. Así que coño. Puede participar todo el mundo. Y encima podéis jugar conmigo todo. De igual del server del que seáis. Aunque las juego menos. Así que nada, chicos. Todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!